Quiero que sepas que solo tú me haces sentir ese cielo azul Que no sé cómo decirte que ya no puedo ver Otra mujer que no sea solo usted Quiero quedarme contigo por siempre mi amor Tú me haces sentir emoción Sé que tú me quieres y yo a ti te quiero Quiero presumirte ante todo el mundo entero Quiero que sepas que sin ti yo no sé vivir Muchas mujeres pero te voy a preferir Sé que tú me quieres y yo a ti te quiero Quiero presumirte ante todo el mundo entero Quiero que sepas que sin ti yo no sé vivir Muchas mujeres pero te voy a preferir Quiero llevarte al espacio Hacerte mi amor Y acariciarte tu pelo lacio Me encanta tu olor Es que la temo mujer, tú eres superior Anda prométeme Que este fuego no apagará Que pase lo que pase, tú conmigo estarás No me dejarás, siempre me marás Que cada segundo a mi lado me ve No la pasará, si tú te alejas No sé qué hacer, me pongo triste Voy a enloquecer, voy a prometer Que yo con mi vida, tu vida, yo siempre la voy a proteger Ya tan linda Por nada la dejo De tu lado siempre Hasta que yo me haga viejo Yo te prometo cuidarte Aceptar la más feliz Solo no te apartes Si es que tú me quieres Y yo a ti te quiero Quiero presumirte Ante todo el mundo entero Quiero que sepas que Sin ti yo no sé vivir No sé vivir Ya es mujeres, pero te voy a preferir Sé que tú me quieres Y yo a ti te quiero Quiero presumirte Ante todo el mundo entero Quiero que sepas que sin ti yo no sé vivir No, no, no Tengo muchas mujeres, pero te voy a preferir Ya no quiero que tú seas mi prioridad Ahora tú te volviste mi necesidad Pasar el tiempo ya no me sirve para nada Prefiero una vida de realidad Sé que lo que hago no está bien Tener de necesidad a alguien Todos me preguntan quién es La que me tiene mal y a sus pies Eres tu mujer, eres tu mujer Y si me vuelvo tantito lento Es para continuar con este proceso Puede que tú seas mi exceso Y de eso yo nunca me pueda alejar Ya que tú me quieres Y yo a ti te quiero Quiero presumirte ante todo el mundo entero Quiero que sepas que Sin ti yo no sé vivir No sé mujeres, pero te voy a preferir Ya que tú me quieres Y yo a ti te quiero Quiero presumirte ante todo el mundo entero Quiero que sepas que Sin ti yo no sé vivir No, no, no Muchas mujeres, pero te voy a preferir